¡Ay! ¡Es un mexicano! ¡Ay, ay, ay! Nada ha sido en serio, todo fue una mamá que nunca había que no hubiera metido las manos en mi cuerpo por él y su amor Nada ha sido en serio, todo fue una mamá que casi de persona él sí cree que soy Cuánto vio que hablaba de mi amor en serio, en ese momento me miró en serio y me dijo en broma, nada ha sido en serio, como tres palomas que te guía el Dios Así son los hombres, todos son iguales, pero qué bonito se siente cuando no te guía el amor y con una guitarra, poquito a poco, te coge el tope y hace una canción Así son los hombres, todos son iguales, pero qué bonito se siente cuando no te guía el amor Te dice que quiero contar poquito, se mete adentro, se mata el fondo de tu corazón El límite de los hombres Bueno, que chiquitito es joven, ya si no quieren Nada ha sido en serio, todo fue una broma que casi de persona él sí cree que soy Cuanto vio que hablaba que mi amor es serio En ese momento me miro y se rió Y me dijo es broma, me ha vacío en serio Como tres palomas, te quiero Dios Así son los hombres, todos son iguales Pero qué bonito se siente cuando no quería amor Como una guitarra con mi amor, que te conmigo y te das una canción Así son los hombres, todos son iguales Pero qué bonito se siente cuando no quería un besito Trae y siempre quiero un poco a poquito Suena a través, se levanta el fondo de tu corazón Así son los hombres, todos son iguales Pero qué bonito se siente cuando no quería un besito Trae y siempre quiero un poco a poquito Suena a través, se levanta el fondo de tu corazón Así son los hombres, todos son iguales Pero qué bonito se siente cuando no quería amor Como una guitarra con mi amor, que te conmigo y te das una canción Se levanta el fondo de tu corazón Muy bien, muy bien Muy bien, muy bien